señores oficialmente llegamos al minuto 45 4 minutos no está bien sinceramente pensé que iban a agregar 200 como diario pero está bien me agrada que ahora en vez de utilizar los cambios para desarmar al equipo los van a utilizar pues bueno para hacer algo que al fin de cuentas no me gusta pero es necesario que es hacer tiempo si no me equivoco va a entrar al papel entrar ya soy el toniqueño va a entrar para ver y creo que es irisar señores sale a ella no se crea para que le aplaudan muy bien cambio sale con el número 10 salió vega y angulo muy bien qué jugadorasos en este partido el buen partido hicieron los dos muy 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 buen partido no se crean señores si hubo cambio pensé que no es que él se subió entonces a lo mejor fue una entra ángel saldívar ahí les va el abucheo para saldívar unánime unánime descontento con saldívar y una lástima por nene pensé que si se iba a poder quedar seguro se resintió unánime descontento con saldívar